Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una estereoestructura en Vectorworks o una estructura espacial. Uno de los suscriptores me mostraba un vídeo en Archicad donde hacían ese tipo de estructuras y pues se tardaban casi nueve a diez minutos en general la estructura y vamos a ver que en Vectorworks como siempre es mucho más sencillo de hacer. Vamos a empezar con un cuadrado de un metro por un metro que va a servir nuestra base y vamos a utilizar unas esferas y las vamos a hacer de unos cinco centímetros que van a ser los nodos de nuestra estereoestructura, vamos a duplicarlos acá y los vamos a duplicar acá y luego vamos a generar un polígono para que sea las barras, en este caso vamos a empezar con algo muy sencillo ahí para que sea la barra y vamos a utilizar la herramienta espejo y vamos a utilizar otro rectángulo para el otro la barra, vamos a utilizar un locus 2D para generar un sweep, vamos a seleccionar los tres objetos y los vamos a girar y vamos a decirle que nos haga un barrido ok y ahí tenemos la parte de nuestra estructura y esta la vamos a alinear ahí y esta de igual manera ahí y vamos a cambiarle los colores porque ahorita si yo hago un render en 3D todo está en gris vamos a ponerle un color amarillo a estas y a este un color gris oscuro perfecto perfecto una vez hecho eso simple y llanamente vamos a duplicar con la herramienta espejo utilizando nuestro rectángulo como como base y lo que vamos a hacer ahora luego lo que vamos a hacer vamos a agarrar uno de estos elementos lo vamos a duplicar y vamos a girarlo 45 grados y vamos a dibujarnos una línea aquí simplemente como referencia y vamos a seleccionar el extremo y los vamos a colocar ahí lo que tenemos que hacer ahora es girarlo esto en 3D y para eso voy a utilizar la opción de girar plano y utilizo la línea de referencia ahora me voy a ir a una vista frontal asegurándome que me mantenga las opciones en esta vista frontal voy a poner una vista ortogonal una vez más voy a volver a girar el objeto en 45 grados y lo voy a colocar en su posición utilizo la misma línea selecciono el objeto y lo pongo ahí en su posición y lo acomodo también en la altura ortogonal y lo voy a acomodar más o menos ahí que toque la esfera muy bien me vuelvo una vista de planta y ahora voy a hacer igual cuatro copias con la herramienta espejo y voy a utilizar la herramienta voy a duplicar esta esfera y en la vista ortogonal voy a mover la esfera para que quede como las otras perfecto una vez que tengo esto necesito colocar esta es este otro elemento aquí abajo y más o menos ahí que toque la esfera para que sea la parte de abajo y este lo voy a bajar en 3D más o menos un punto setenta y dos centímetros que es lo que tiene esta esfera que hemos colocado entonces ahí ya lo tenemos listo para duplicar y este de aquí vamos a hacerle igual una copia utilizando la línea que tenemos perfecto vamos a borrar nuestro rectángulo y vamos a borrar la línea que teníamos de referencia lo que vamos a hacer ahora vamos a seleccionar todos estos en este caso vamos a seleccionar solamente estos de aquí por estos elementos porque son los que vamos a repetir varias veces voy a utilizar el comando duplicar armado y le voy a decir digamos unos 10 hacia arriba en el eje y y le digo ok entonces ya me ha duplicado eso sin problemas deberíamos haber duplicado este más vamos repetimos la acción duplicar armado y ya tenemos ahí entonces ahora estamos listos este excedente lo vamos a duplicar vamos a borrar y estamos listos estos para copiar todos excepto los del extremo que no queremos hacer en este caso vamos a duplicar en armado y lo vamos a duplicar en x un metro y en y nada y igual unas 10 copias y listo ya tenemos nuestra estereo estructura de una manera muy sencilla borramos estos que están por demás y ahí tenemos una estereo estructura de una manera muy sencilla y muy rápida de hacer recuerden que si quieren aprender más de vector box pueden visitarme en los cursos que tengo en udemy o escríbame al correo que aparece en pantalla gracias